Aunque no hayamos llegado al hambre, está cercano el momento en que nuestras raciones se verán reducidas, y entonces es cuando interviene la FOM. Esta se propone acelerar racionalmente la desaparición de los que sean menos dignos de vivir. La nuestra podría llamarse, en su primera fase, la Liga para la Eutanasia Inadvertida.